Tú me quieres blanca de Alfoncina Storny. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar. Que sea su cena sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nivia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca. Dios te lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes alba. Húllase a los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, viva en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga. Bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada. Entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nivia, preténdeme casta.